Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ay, caramba. El viejo siempre ha sido así. Caprichoso, testarudo. Es mejor que piense eso, mijo. Al menos así no está tan triste. Yo pensé que se iba a morir cuando tú, tú y Olguita nos dijeron lo de René. René siempre fue el niño lindo del viejo. No digas eso, Robertico. Para él y para mí siempre los dos han sido iguales. No te molestes por eso, vieja. Lo dije en broma. Yo sé que es así. Bueno, y ahora me voy para el trabajo. Esta tarde vengo por aquí, ¿eh? Adiós, viejita. Ay, mi hijo. Te veo ir. Y me parece que es René el que sale de esta casa. Lo podré ver algún día antes de morirme. Siéntate, Roberto. Veo que por fin decidiste usar la ropa de René. ¿Te queda bien? Sí, pero no como es, ¿verdad? Ay, cuñado. No me hagas caso, Olga. Era una broma mía. ¿Y la niña? Está en su cuarto jugando con Sergito. ¿Sigue preguntando por René? Imagínate. Lo hace a cada rato. ¿Y qué le dices tú? Lo mismo. Que está en misión de trabajo en el extranjero y que pronto va a regresar. Eso mismo le dice él en sus cartas cuando le escribe a ella. Esa me parece una buena idea, Olga. Durante este periodo especial, Cuba ha mandado a muchos funcionarios a otros países para tratar de crear empresas. Empresas que se encarguen de comprar y vender productos que antes se comerciaban con la Unión Soviética y minimizar así las afectaciones económicas que ha traído consigo el derrumbe del campo socialista. René puede pasar, para el que no sabe la verdad, como uno de ellos. Hace unos días, Irmita recibió una carta de él. Aparentemente viene remitida desde México, como es lógico, porque él no quiere que la niña sepa que está en la Florida. Le manda felicitaciones por su cumpleaños y un rompecabezas muy bonito, formado por calcomanías en colores. Es un juego de agilidad mental, donde pueden participar dos o más personas. A ella le ha gustado muchísimo y se ha convertido en una experta jugando eso. No hay quien le gane a la hora de armarlo y desarmarlo. Hasta la escuela lo ha querido llevar y en el receso se ponen a jugar con ella, los compañeritos de aula. Pero la verdad es que nadie la ha podido ganar. Es que Irmita es muy inteligente. Eso siempre yo te lo he dicho. Bueno, en eso salió a René. Él es un cerebro. Lo que se pone a hacer, lo logra. Yo le decía al hombre orquesta, porque él sabía hacer de todo aquí en la casa. No, y fuera de ella también. Lo mismo maneja un camión o un tanque de guerra en un combate que maneja un avión. Es mecánico, plomero, electricista, albañil, lo que sea. Mira, René le mete a todo. Es verdad que mi hermano es admirable. Pero mira ahora lo que hizo. Lo destruyó todo en un segundo, como quien dice. No piense más en eso, Olga. Eso te hace daño. ¿Y cómo olvidarlo, Roberta? Dame la fórmula, anda. Tú eres abogado y tal vez lo sepas. Mira, si yo tuviera esa fórmula que tú dices, yo viviría feliz. Yo también sufro por lo de René. Sí, lo sé. Ustedes eran uno solo. Bueno, espera aquí. Voy a hacer café y no te irás hasta que lo tomes. Yo sé lo que te gusta. Tú no puedes imaginarte el bien que me hace recibir tu visita, Roberto. Te pareces hablando a él. Y aunque no lo creas, eso me consuela un poco. Pobre Olga. No puede olvidarse de René. Por más que lo intente, no puede. El amor que había entre ellos era demasiado grande. Para que pueda borrarse así como así. Así no, Sergito. Esa fija no va ahí. Una mano de Irmita va hasta el tablero y lleva la figura, colocada por su primo en sitio equivocado, hasta el lugar que le corresponde. El niño hace un gesto de molestia y se incorpora de la cama sobre la que juegan desde hace más de una hora. No juego más. Tú te hagas la que sabes mucho. No es que me hagas la que sé mucho de este juego. Es que todavía nadie ha podido ganarme en él. ¿Por qué haces trampas? Mentira. Yo no hago trampas. Tú lo que estás es envidioso, porque te he ganado diez veces desde que comenzamos a jugar aquí en el cuarto. Parece mentira que soy tres años menor que tú y te las he ganado todas. Yo soy la campeona. Está bien, está bien. Serás la campeona como tú dices. Pero tu padre es un gusano y el mío no. Mentira. Eso es mentira. Mi padre no es un gusano. Él está trabajando afuera porque es bueno y quiere buscar medicinas y cosas que aquí nos hacen falta. Verdad, verdad. Él es un gusano. En la escuela me lo dijeron. Tú eres la hija de un gusano. ¡Es mentirao! ¡Eres un mentirao! Con furia inusitada, la niña se lanza contra su primo e intenta golpearlo en el rostro. Pero éste logra esquivar el golpe y de un empujón la lanza contra la pared. La entrada al cuarto de Olga y Roberto termina el problema. Olga tiende una mano a su hija y ésta se incorpora y se abraza llorando a la madre. Por su parte, Roberto sujeta a Sergio por un brazo y le obliga a mirarlo a la cara. Mírame a los ojos, Sergito. Mírame. Fue ella la que empezó. Yo no hice nada. ¿Y por qué estaba tirada contra la pared? Porque la empujé, pero no le di. Como sea, Sergio. Ella es sembra y tú eres varón. Eres casi un hombrecito, ya. Y está muy feo eso que hiciste. Él dijo que mi padre es un gusano. Pero eso es mentira. Claro que es mentira, Irmita. ¿Quién te dijo eso a ti, Sergito? En la escuela lo dicen. Pues no puedes hacerle caso a esos comentarios. Tú eres de la familia y no debes hacerte vocero de lo que dicen unos cuantos chismosos por ahí. Ya, ya. Vamos para la sala y olvidemos esto. No podemos permitir que la salida de René de Cuba eche a perder nuestra familia. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Roberto, Johanier Carmona, Irmita, María del Rosario Muñoz, Sergito, Yené y Rubiel, Grabación, Holguita Hidalgo, Musicalización y sonidos, Jailer Cañizares, Efectos de estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Tú eres mi proceso,